¿qué nos falta? una vez que terminamos las sesiones el día terminó invitamos a todo el mundo al círculo y vamos a hacer lo que se llama el cierre, el círculo de cierre con el círculo de cierre así como todo comienza todo termina entonces los facilitadores, su tarea cuál es de mantener el espacio abierto y ahora cerrarlo entonces antes de mencionar nada invitamos una vez más a la gente que se reúna en el círculo, tomes asiento y hablemos abramos otra vez el círculo para hacer una reflexión sobre rápidamente cómo estuvo el día y en una frase no mayor de dos o tres palabras es decir qué es lo que la gente se lleva como aprendizaje el día de hoy compartir su experiencia en una frase corta dos o tres palabras corticos pero tienen que mantenerlo corto porque si son 100 personas va a ser largo a menos de que ustedes lo mantengan corto eso la gente lo va a mantener corto a medida que si ustedes dan buenas instrucciones entonces cada persona va en su turno y a su ritmo va a participar en el cierre hay gente que utiliza una pelota para que pase el flujo de un sitio a otro otro simplemente bueno voluntariamente nos pregunta quién quiere comenzar los facilitadores si quieren compartir su estado de ánimo esperen al final es recomendado y una vez que todo el mundo ha terminado de compartir su experiencia del día que aprendió y que se llevó y que ha demostrado su gratitud por que el espacio por el espacio abierto que creamos para ello una vez que eso se terminó los facilitadores simplemente dicen entonces el espacio que abrimos esta mañana está cerrado y así se termina el loco mejor un saludo y así se termina un saludo